Mi nombre es Isabel Akumari Colmenares y actualmente soy estudiante de tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Pertenezco a la sección A en la asignatura Psicología de la Comunicación y el día de hoy les voy a hablar sobre la Psicología Social. La Psicología Social viene a ser esa rama que estudia el comportamiento de las personas según su entorno, por así decirlo, según la presencia, bien sea imaginaria o sea real de otra persona. Por ejemplo, yo no me voy a comportar igual con mi grupo de amigos que como lo voy a hacer con mi mamá o como lo voy a hacer con mi jefe en el trabajo, porque va desde el mismo entorno, o por lo menos yo estoy en una reunión y yo voy a pensar, si yo digo esto, ¿puedo afectar a otra persona ahí? No necesariamente esa persona está ahí, pero yo estoy pensando en que pueda afectar a esa persona. Va con dos enfoques principales, que son la interacción con otras personas y la conciencia del hecho de que lo que tú hagas depende del entorno en el que te estés desenvolviendo. Por excelencia, se dice que el aprendizaje es el primer proceso, el mayor proceso de socialización, porque en el aprendizaje tú para aprender de alguien debes primero socializar con ese alguien, debes complementarte con esa persona, conocerlo, porque si no, es muy rudo que tú realmente aprendas y realmente eso te quede, no es como que te lo vas a leer al caletre y HB me leí al caletre. Pero cuando yo realmente me compenetro con el tema que estoy tratando, con el tema del que estoy hablando, ahí sí se da totalmente una socialización y ese tema me va a quedar a mí y a mi cabeza para siempre. Ahora vamos al proceso de socialización. El proceso de socialización es socializar con otras personas, conocer con otras personas, interactuar con otras personas y así conocer qué le molesta a esa persona, qué no vas a hacer cuando está esa persona. Buscar en tu cabeza qué actitudes puedo tener, bien sean positivas o negativas, para yo generar una reacción positiva en esa persona que estoy conociendo, por ejemplo. o simplemente estoy interactuando en mi grupo de amigos que ya conozco y quiero generar una reacción positiva o negativa en cierta persona. Básicamente de eso se trata la psicología social. ¿Por qué es importante? La psicología social es muy importante porque es un fenómeno que estudia los comportamientos, los comportamientos de las personas y la influencia que se puede llegar a tener en alguien de alguna u otra manera. Gracias.